Y que viva el pasador de esta noche con todos ustedes, orquesta principal. Esas palmas arriba. No te cortarás el pelo hasta que me muera yo. Sin tu pelo yo no entro dentro de tu habitación, porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo y enredarlo cada noche con los ganchos de mis dedos. No, no te lo cortes, no, mientras yo viva, que tu pelo tiene parte de mi vida. Tu pelo hay... ¡Muchas gracias! Tu pelo es castente en la almohada y en el bruja de mis sueños. Tu pelo, ay, tu pelo, te lo hicieron con las alas de los ángeles del cielo. Y por eso mi vida no quiero, mientras yo puedo mirarte que no te cortes el pelo. Yo te pido, vida mía, que si muero antes que tú, que tu pelo me lo ponga sobre el pecho con la cruz. Pa' tenerlo aquí muerto, como el pescado o sus redes, y tocarlo cada noche, hasta el día en que tú llegues. Y te doy palabra, de moriré contento, si me llevo de algo, algo de su cuerpo, tu pelo. Tu pelo es castente en la almohada y en el bruja de mis sueños. Tu pelo, ay, tu pelo, te lo hicieron con las alas de los ángeles del cielo. Por eso mi vida no quiero, mientras yo pueda mirarte que no. Voy por usted, eh. Espera, que me voy a besar. Aquí teño, me parece, me parece, o mellor cantante que pueda representar esta noite aquí. A todos, a enroqueño y detallada. Mira que guapo ese puixo, ese va a vir a festa, eh. ¿Qué teñes? ¿Que vir os dos? Os dos. Después deín que as mulleres vamos de dúas en dúas ao baño, eh. Venga, van. Os dos, os dos, os dos. Venga, Manolo, ven pa' aquí. Ven pa' aquí. No me digas que vas ter vergonza ahora. Non, pode ser. Vostede, ¿cómo se chava? É vergonzoso, señora. E ti tamén eres vergonzoso. Non, eh. Bueno, non quere vir a tarima, pero... É que si non te ven. Encima salichesme pequeno, me caches, namaz. Voto que coñer chostacóns. A ver. Javi, a ver si das enfocado cocañón aquí, o chaval, eh. A ver. Collereino no colo o que vai pasar aquí, para que o vexan. Bueno, Manolo, ¿de dónde eres? De Noia. De Noia. Sempre me pasa o mismo, eh. Que me levanten, por favor, a man, a xente que temos que enseña de aquí do pobo, de San Roquillo de Tallar. A ver, que me levanten a man arriba. Eh. Levanten a manos que son de aquí do pobo. Pero non pode ser isto. Pero é que vou decir o revés. A ver. Que me levanten a manos que non son do pobo, que somos forasteiro. Oh, mi madre del cielo, querida. Bueno, bueno, bueno. Tono, por favor, vai mandando unha nota pola casa, que a festa dura toda a semana. Que vayan vindo cando queira, a ver se la han chegado aquí. Manolo, vamos a lá. Que tal se eche da o paso doble? Oh, fatal, fatal. Fatal. Pois a partir de hoxe vais eche a dar, pero impresionantemente ben. Verás. Por favor, compañeros de orquesta, ritmo de paso doble. E todo o público que temos esta noite na festa, palmas arriba. Ven, porque estás un pouco baixinho. Ven, ven aquí. Ven por acá, a mi vera. Así. Bien. Ahora vamos a ir. Ten cuidado con botón. Con botón no suerte. Eso, eh. Y no pises, eh. Ole. Ahora sí que me venga Manolo, eh. Un aplauso para Manolo de Novia. Mira pa' ahí. Eh. Vamos a la maestro. Venga. Palmas, 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 palmas arriba. Manolo. Solo te pido, solo te pido, solo te pido, que me haga la vida agradable, si me vides casarte conmigo. Eh. Bueno, bueno. O rapaz intentou pedir matrimonio. Non escoito nada, eh, señora. Ademais, hoxe veño casada. Non llevo pa ter caso ningún, como si fuera un borracho, na. Palmas arriba. Chau, chau. Manolo. Si decides vivirla conmigo. Venga. Venga. Vamos allá. Va. Palmas arriba, eh, que ahora sí que vai Manolo de verdad, eh. Manolo artista. Venga. Manolo. Preparado. Solo te pido. Pepe. Pero eso foi, eso que levamos desde las 4 da tarde ensayando a canción. No, era mentira, eh. Era mentira, era mentira. Somos nervios do directo. Vamos votar yo mamán, co público, que cante tamén co público con nos. Venga, que Manolo tense que elevar o disco de orquesta. Si no, no, no podemos dar. Palmas arriba. Venga. Un, dos, tres, pa, pa. Ahí, ahí. Aquel rapaz que temos de frente. Veño más palmiña. De si. Vamos Manolo. Venga. Solo te pido. Solo te pido. Que me hagas la vida agradable si decides casarte conmigo. Todos. Solo te pido. Solo te pido. Que me hagas la vida agradable si decides casarte conmigo. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, Manolo, bueno. Al final salimos de aquí matrimonio sí o sí, eh. El chaval está empeñado en casarse y no hay manera y no hay manera, eh. Aproveitando, falando de casamentos. Hay por allí un matrimonio que está en el escenario. ¡Aplausos, Manolo! Mira, señora. Fortes aplausos para Manolo. Por supuesto, por supuesto, disco de orquesta principal para...